En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo se realizó una mención especial en la Asamblea Nacional a cargo de la diputada Isaura Echavarría, en la que destacó los avances del proceso de formación de los educadores para garantizar una mejor atención a los niños y jóvenes con discapacidad y en particular a las personas con autismo. Desde nuestro modelo centrado en el ser humano que promueve nuestro gobierno, el Ministerio de Educación, en coordinación con el CNU, ha desarrollado un proceso de formación y fortalecimiento de competencias a maestros y maestros de educación primaria regular con prácticas inclusivas y particularmente maestros y maestras de educación especial en temas específicos en conocimiento científico. A través de diplomados y encuentros virtuales con especialistas internacionales que contribuyan a desarrollar e innovar estrategias metodológicas para una mejor atención y aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y en particular los que tienen la condición autista. La conmemoración se da con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que tiene esta condición. Los estudios en el mundo acerca de este trastorno destacan que uno de cada 160 niñas y niños tienen trastorno de espectro autista, afectando mayormente a varones con una prevalencia de cuatro en uno en relación a las mujeres. Las causas son múltiples, entre otras las genéticas y ambientales, por lo que cada día se hace necesario asumir el compromiso humanista para acompañar con cariño y asegurar que no haya exclusión en las oportunidades para las personas con autismo a fin de asegurarles un buen futuro a estas generaciones. Noticias 12, Darlen Tellez